Buenas noches tengan todos los recibo con muchísimo gusto para continuar con nuestra sesión de hoy en nuestro curso de Dioses Nahuas del México Antiguo y que vamos a ver en esta ocasión a los dioses del agua voy a compartir mi pantalla aquí estamos buenas noches dice Lino buenas noches a todos que padre continuar hablando de estas importantes figuras en la religión de los antiguos nahuas en la religión mesoamericana que nos dan una gran visión de esas necesidades de esos pensamientos de esos espacios vamos a comenzar con los dioses del agua y bueno pues el primero al que me voy a referir es a Tlaloc el más famoso el más conocido el más ¿Quién es Tlaloc? Rafael Tena dice que el nombre de este Dios se puede traducir como el que se tiende sobre la tierra el que está hecho de tierra pulque de la tierra Tlalic Tlalitierra bueno Ochtli hay muchas cuestiones en esa etimología Dios de agua y de lluvia dice Gabriela Farta de agua y de lluvia y la lluvia tiene que ver con esta actitud de caer y meterse en la tierra el agua vertical es masculina fecunda entra el agua horizontal puede ser femenina por ejemplo las lagunas en las lagunas tendríamos a Chalchutlí pero el agua que cae de las nubes es de Tlaloc es un agua fecundante hay muchas representaciones muchísimas de Tlaloc es impresionante su culto sin agua no tenemos nada no hay vida nada crece esta lápida por ejemplo viene del sitio arqueológico de El Chanal en Colima aquí vemos los elfos característicos en esta máscara bucal y los rayos los colmillos los colmillos de Tlaloc son también los rayos cuando escuchamos un tronido un rayo entendemos que ahí viene la lluvia tus ojos estas grandes anteojeras van a estar por muchísimos lugares Francisco Rivas Castro arqueólogo decía que estos elfos son los surcos del maíz como si hiciéramos un corte en la milpa como se ven esos surcos por los que corre el agua pero también nos refieren los belfos de animales como el jaguar el franciscano Bernardino de Sagún señalaba que Tlaloc era el dios de las lluvias fecundantes con ellas regaba la tierra también enviaba el granizo los relámpagos los rayos y las tempestades del agua así como el peligro que se corría de morir en los ríos lagos y mar o por causas relacionadas con el agua tenemos aquí varias cosas ya veíamos que es lluvia fecundante esa lluvia rega la tierra esa lluvia vamos a verlo más adelante va a ser enviada con ayuda de los Tlaloc porque no todas las lluvias son iguales que pasa si cae poquita agua y se logran germinar los brotes pero luego ya no llueve pues eso ya se perdió si cae un granizo y la cosecha ya está empezada la quema la revienta la destroza si el agua es demasiado la inunda tiene que ser el agua justa entonces podía enviar tanto ese sustento como devastación con la propia agua y a las personas que mueren con alguna causa por alguna causa relacionada con el agua con el rayo o con la montaña se los va a llevar con él se van a ir al Tlaloc Tlaloc es el señor del monte vive en la montaña incluso se cree que por ejemplo los carichuecos las personas a las cuales les da un viento frío de la montaña y sufren una parálisis facial esto pues ha sido un designio de Tlaloc van a ir con él a ese paraíso ahora fíjense ustedes en esta representación del códice florentino ya he explicado a qué se refiere este códice aquí este sacerdote vestido como Tlaloc no trae esas anteojeras y esa máscara bucal pero sí trae atavíos goteados con hule trae un cetro con una caña un junco y el goteo de hule el hule como el hule las pelotas sobre papel amate va a estar muy presente en los dioses del agua igualmente este tocado de amate sobre el cual se colocan varias plumas alrededor en el códice Durán vemos esta representación fantástica estamos hablando de que el códice Durán es un códice que surge pues posterior a la conquista pueden darse cuenta que que la postura de Tlaloc está un poco diferente a la versión anterior dentro de un templo almenado trae sus cacles esas ajorcas bajo las rodillas hay un chicoli con esta piel como la que veíamos nosotros con cipactli un rayo de madera en la mano derecha varias cuentas como brazaletes en la mano izquierda un shimali también con esa esa piel con rombos que aparece en tortugas en reptiles en su cara aquí sí podemos ver esa máscara vean el belfo hasta donde se pronuncia aquí enredada como una nariz la serpiente que rodea el ojo la gran anteojera este adorno del lado derecho de papel papel plegado pintado y todo este tocado lleno de plumas luce un cabello largo ondulante Diego Durán comenta que además de que podía controlar las aguas Lalo podía herir o matar con el rayo hoy en día vemos casos personas a las que les cae un rayo y pierden la vida pero otras a las cuales el rayo les cae como a un lado o en donde están y entonces las está señalando esas personas ya son de sus dominios y en muchas sociedades agrícolas contemporáneas la caída de un rayo lo que va a designar es a un futuro granicero los rombos tendrán algún significado pregunta Fabián probablemente que sí pueden estar referidos a la piel de los reptiles con una naturaleza acuática totalmente también al quincunsen al centro del universo con los cuatro rumbos pero se encuentran en Zipatli las tortugas del Códice Madrid en fin hay otras representaciones más adelante que vamos nosotros a ver y bueno pues el color azul inherente a Tlaloc totalmente vean esta pieza es fabulosa pero fabulosa lo que le sigue este chicoli como si fuera un chaleco de algodón se encontró en la ofrenda 102 del templo mayor de Tenochtitlán en la Ciudad de México en las excavaciones del año 2000 miren qué detalle es es de verdad maravilloso es muy difícil que se conserven los textiles más por tanto tiempo pero vemos como el diseño de esas líneas como rombos no nada más está así como trazado o sea están líneas que pasan por abajo por arriba como el entramado de un petate es una pieza impresionante no gracias a ti Fabián por preguntar ya saben que todas esas preguntas esos comentarios nos llevan a a muchas más cosas bueno las almas entonces de quienes mueren ahogados o quien nace por ejemplo con agua en el cerebro quien muere en la montaña todos ellos irían al Tlalocan en Tepantitlá en Teotihuacán en uno de estos palacios que rodean la zona arqueológica está este mural que ha sido interpretado tanto como el mural del Tlalocan como el mural del juego de pelota porque hay jugadores de pelota pero también está la referencia de esta gran montaña de la cual sale agua si ustedes se dan cuenta está llena de agua miren aquí están nadando los personajes esto todo en color azul como salen aquí esas corrientes donde hay ranas donde hay peces y las personas están muy felices aquí están bailando hay maíces hay mariposas miren por ejemplo este personaje aquí está cargando una voluta de la palabra bueno acá hay otros jugando bailando estos de aquí agarrados de las manos me recuerda un juego de la niñez que le llamábamos coleadas parece que van ahí jugando coleadas y cantando todos bien felices hay unos que están exprimiendo bulbos de amapola bueno ese sería el espacio de Tlaloc o Tlalocan Fabián pregunta es cierto que la gente adulta al llegar al Tlalocan se convertían en niños bueno no sabemos que tan certero sea esto pero si se habla de que jugaban todo el tiempo entonces tal vez por ello tal vez por ello se hace y está bonita ¿no? la historia la leyenda tal vez por ello se hace este comparativo pero la Liliana Sánchez amapola este bueno si hay uno que está apretando un un bulbo a ver déjame ver si lo puse Liliana si no ahorita te lo te lo enseño espérame no a ver voy a salirme tantito de esta presentación ahorita te enseño el que tiene el bulbo apretado a ver de hecho es una datura ok voy a compartir mi pantalla de nuevo permítanme ahí está miren este personaje vemos que con la mano derecha está apretando el bulbo de un extramonio o datura con que otro nombre se le conoce al extramonio a ver que me dice hay uno muy popular ni idea flori si saben toluache toluache tumbabaqueros se han oído hablar de esa planta no son plantas alucinógenas hay otros personajes ahí en amapola no es lo mismo no a mí se me fue como que el nombre pero no no este es un extramonio una datura se parece al floripondio el floripondio es mucho más largo y son amarillos y también es alucinógeno estos son más pequeñitos es el famoso toluache que dicen que le dan esa planta a los hombres para que se enamoren por eso le llaman el del amor por eso le llaman tumbabaqueros en realidad por lo que hace es matarle las neuronas a la gente bueno me salgo de esta y regreso a donde estaba aquí era nada más para poder ver esta parte a ver a ver a ver déjeme ver aquí está que tenemos en el chat también ayuda a las hemorroides ah caray bueno pues creo que ha de ayudar más esa manera pero es tóxico sí claro es tóxico en inglés se llama morving glory una especie parecida ok lino muchas gracias el toluache sí es el toluache bueno otro de los aspectos que nos ayuda a distinguir a las deidades del agua es este tocado que ya íbamos viendo llamado astat son tri son tri es este cabello astat garza blanca el tocado de plumas de garza blanca las personas que se ahogaban o que eran alcanzadas por un rayo entonces eran vestidas como los dioses del agua para convertirse en sus servidores en el tlalocan este tocado plumas de garza blanca voy a regresarme algunas imágenes fíjense como aquí hay plumas de garza blanca en el códice durán este es el papel este no lo pierdan que viste ese triangulito también porque aparece en muchas muchas de las deidades del agua aquí lo vemos en la obra de Sagún las plumas blancas entonces ya vamos viendo sus elementos la máscara bucal con los belfos la indumentaria de papel amate con ule el rayo en la mano el chicoli con rombos el astat somtri o tocado con cabello de este de garza ¿qué es belfos? belfos es esta vueltita Liliana mira a ver voy a regresarme aquí si ven mi cursor yo estoy con el cursor marcando aquí una curva nosotros los seres humanos pues tenemos la la boca definida piensen ustedes en el hocico de un jaguar no hay estas comisuras que nosotros tenemos en los labios sino que se abre cuelga la piel del labio hace una vuelta eso es un belfo como el jaguar esa vueltita si queda claro es esta que les decía que Panchito Rivas señalaba que estaba también haciendo alusión al surco de la tierra por donde corre el agua entendiendo que encima tendríamos la siembra ¿si Liliana? perfecto gracias ahora bien la máscara de lluvia que es el atributo más reconocible se llama kiaushayakati kiaushayakati es lluvia yakati nariz kiaushayakati como esa nariguera de la lluvia aquí vemos nuevamente como de la boca de Tlaloc salen estos grandes colmillos sus ojos son hay una anteojera como anteojos pues muy marcados bueno pues trae un gran tocado trae orejeras en fin pero este gran atributo reconocible es la máscara de la lluvia esta pieza maravillosa que está en Berlín Alemania nos hace entender la máscara de Tlaloc de otra manera porque podemos ver que la boca que tiene colmillos hacia un lado y hacia otro está formada por dos serpientes que se encuentran fíjense la cola de la serpiente da una vuelta que rodea el ojo pero al mismo tiempo esa serpiente sale su fauce hacia la altura de la boca salen dos serpientes que se unen y nos ofrecen una tridimensionalidad además en la parte superior vemos dos serpientes desde arriba como las cejas que se han entrelazado y forman la nariz detrás de este rostro vemos estos pliegues de papel doblado tiene detrás de su cabeza este adorno de papel plegado sobre sus orejas trae unas orejeras aquí en este caso como trapezoidrales con unos cascadiles pero lo más impresionante de esta pieza es como esa máscara de lluvia está conformada por serpientes que pasa con la serpiente la serpiente pues es también el rayo es decir el rayo tiene forma de serpiente y así como el agua penetra en la tierra la serpiente también se mete en la tierra gracias Liliana miren a mí me encanta que me pregunten cualquier cosa que deseen que se sientan con esa confianza porque de repente hay cosas que hemos escuchado muchas veces y no las tenemos claras entonces por lo lo que puedan comentar preguntar enriquecer siempre nos ayuda a todos así que muchísimas gracias bueno Edward Seller es quien sugiere desde los años 60 1963 justamente que los ojos y la boca de Tlaloc surgían a partir de dos serpientes enroscadas él fue un antropólogo alemán un lingüista un americanista que hizo grandes estudios sobre la etnografía las culturas este mesoamericanas entonces a Seller se le debe esta idea de que la cara no la cara la máscara de lluvia de Tlaloc está formada a partir de dos serpientes vemos esta olla esta olla que proviene del templo mayor del postulacito tardío vean ustedes como en la parte de arriba tenemos el topado de plumas blancas de garza luego rodeando los ojos miren como se ve la vuelta a las dos serpientes una arriba de cada ojo se enreda en este caso no tiene los belfos tiene una boca pero están los colmillos el rostro de Tlaloc está formado o cubierto por dos serpientes estilizadas que forman los ojos que dan a la nariz un aspecto retorcido al enfrentarse las fauces de las dos serpientes dibujan una boca lino landeros puede ser un ejemplo de la dualidad masculina femenina las serpientes encontradas es es difícil lino porque la serpiente no la podemos como ubicar fácilmente por su género o sea la serpiente es la serpiente nada más ¿no? en ese sentido es es distinto y tenemos como deidades acuáticas femeninas muy claras como chalchutlicue y huistosigual el agua dulce el agua este salada no lo descartaría pero si es si es complejo más bien pues la 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 serpiente como tal pues es el animal más deificado en mesoamérica ¿no? porque es un animal en muchos casos capaz de quitarte la vida y esto tiene que ver con esa deificación no no vamos a tener dioses así como que el dios gusanito o el dios cucarachita ni nada de eso no 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 estamos hablando que se edifican estos animales que denotan poder miedo el miedo es la madre de las emociones y sobre todo eso que se pueden pueden tomar tu vida Beatriz Barba de Piña Chan la doctora Betty fue una maestra muy querida fue mi maestra fue mi asesora de tesis de licenciatura mi directora divina mujer ella asociaba la bigotera de Tlaloc bigotera es otra forma de llamarla con las fauces de un gran pez fíjense que interesante en el altiplano el apéndice nasal de Tlaloc fue francamente una serpiente enredada enredada en forma de tirabuzón a sus ojos los representan dos grandes chalchihuites y a su boca le pusieron dentición sin incisivos con dientes puntiagudos y dos grandes colmillos a todo esto actualmente se le llama bigotera pero en verdad parece ser la dentadura de un gran pez bueno de hecho aquí tenemos un pez un rostro de Tlaloc o un rostro de Tlaloc que de veras si parece un bagre ¿no? vean nada más las serpientes en el ojo las serpientes en la boca entonces cuando vemos ahora los belfos miren aquel belfo nuevamente que bueno que hace rato preguntaron para que así todos vayamos en el mismo canal pues si parece la boca de un pez que también tiene esas vueltas los ojos los peces como tienen así los ojos ¿no? de marcados bueno pues esa es otra propuesta ¿qué pecería? ah Ricardo pues es que a mí me recuerda a los bagres ¿no? o es el primero que viene a mi mente por cómo tiene tan marcado en la boca esa vuelta aquí tenemos otra vasija y esta sí es totalmente un pez esta proviene de Guatemala bien que bonita están aquí las aletas del pez las anteojeras por supuesto es una nariz muy humanizada aquí no no definida con las serpientes pero cómo se ve la boca vasija con la forma de un pez y el rostro de taloc del clásico tardío la región del soconusco entre México y Guatemala bellísima Fabián Vázquez todavía por los años sesenta setenta nuestros abuelos decían que en el cielo se forma una serpiente de agua cuando va a caer un fuerte aguacero ellos sabían interpretarlo sí sí Fabián y esto sigue pasando y sigue dando mucho en qué pensar no me acuerdo si en esta presentación se los puse a ver déjenme déjenme revisarlo porque es muy importante lo que mencionas permítanme me salí tantito de aquí nomás para revisar si lo tengo aquí más adelante porque si no en este momento lo abro de otro espacio me parece sumamente pertinente no no lo puse qué bueno que lo mencionas a ver ahorita se los muestro tengo imágenes de eso lo sé entonces no no es difícil llegar a ello aquí están a ver voy a compartir la pantalla vamos ahí está una culebra de nube vean nada más la foto es espectacular porque se ve muy clara la forma de la serpiente y por supuesto esto no pasa desapercibido ni pasaba desapercibido hoy en día observamos menos el cielo o no lo sabemos interpretar efectivamente no los abuelos las personas santas al ver el cielo te decía no mira cómo está borregado no va a llover no qué estaba pasando qué esperaban la lectura de las cabañuelas los primeros días del año cómo estaban muy al pendiente de los tiempos contando qué pasaba cómo era el primer día si va a ser enero el segundo día entonces ya sabían si iba a llover en mayo julio por lo que pasaba en cada uno de estos días miren esta es otra cómo se ve esta se vislumbró en Tulancingo el 30 de agosto del 2021 y es una culebra de agua que está muy ennegrecida esto también vale la pena recordarlo porque cuando vemos las nubes de ese color están cargadas de agua las ofrendas de copal por ejemplo ese humo gris que va a subir tiene el color de esas nubes cargadas de agua se está mandando como la señal ese humo para que llueva y bueno esto lo vamos a ver más adelante pero aquí está la asociación en la fiesta de los cerros la fiesta principal de Tlaloc donde en el codice de Urán pues tenemos esta gran serpiente aquí las nubes en este color y bueno el heno o ashli abajo los volcanes es algo de aquí que nada me pasé a esta presentación por lo que escribió aquí en el en el chat Fabián de las serpientes de agua en el cielo bueno pues regresamos a nuestro pez hay hasta acá aquí estamos ahí estamos de nuevo con esta vasija en forma de pez siguiendo en este tenor con las serpientes por ejemplo bueno cerrando sin más ropas de Chemel Chemel dicen que la serpiente es un reptil que se identifica con las fuerzas esenciales de la tierra que son fuerzas generalmente amenazantes y desconocidas y que además bueno pues por otra parte la serpiente comparte los medios acuáticos y terrestres hemos visto serpientes en el mar serpientes en la tierra esta fotografía pues espero que la vean muy bien esta serpiente lora mexicana puede que sea mucho mucho muy especial estos colores verde y amarillo porque son mencionadas serpientes de esos colores de acuerdo con Yesenia Peña Sánchez a las serpientes se les asociaba con el cuchillo el rayo la nube y la lluvia retomando a Celer cuchillo rayo nube lluvia las víboras de agua verdes y amarillas se asociaban con los rituales de los graniceros y rayados los pedidores de lluvia las emplean agarrándolas de la cola agitándolas en forma de torbellino pobres serpientes azotándolas contra el suelo con el fin de hacer llover hasta dónde llegó la desesperación por tener agua por hacer toda la magia posible pensando en que este animal pues va a poder traer el agua a esa serpiente bueno entre los ñañú los otomís del valle el mezquital es a la que se le atribuye el agua también sobre los otomís algo en esta imaginería de los ñañú Sena García dice que la serpiente de lluvia decide si habrá o no buena cosecha y alimento para su pueblo que es un animal sagrado al que se le ofrendan los primeros frutos para que traiga a tiempo el agua y la fertilidad entonces la serpiente es la portadora de agua por eso está tan marcada en el rostro de Tlal vean aquí a Tlaloc en el códice borbónico su cetro tiene la forma de un rayo serpiente es parte de su ataría aquí está en azul la serpiente del belfo el ojo este tocado que ya lo vimos con estas formas que parecen almenas que detiene las plumas de garza blanca aquí enfrente hay unas florecitas amarillas muy probablemente yautli o pericón estos abanicos de papel goteados con ule el amate es el papel amate nuevamente las manchas el ule lo pegajoso lo acuoso este ámbito acuático sus adornos en azul no en todo momento está sobre un pequeño trono trae ajortas también de papel pintado de azul trae sus cajes si vemos la imagen completa vemos que está en el cerro este es un tépetl o cerro fíjense cómo está cubierto con estos rombos ahora verdes esos puntos una gran ofrenda de papel amate cubierto de ule y sobre el cerro está el templo de Tlaloc o sea Tlaloc tiene su templo sobre el cerro Tlaloc es la lluvia dignizada y se cree que su templo está en el cerro porque piénsenlo de esta manera cuántas veces hemos visto cómo justamente es arriba de las montañas que vemos que están las nubes ahí sobre los árboles a veces en formaciones impresionantes como lenticulares sobre la montaña entonces en la montaña se forman las nubes se acude a la montaña para implorar su protección se hacen templos a Tlaloc imitando las montañas para tener esos espacios sagrados hablábamos ayer en donde los seres humanos se pueden acercar para poder tener este diálogo con las divinidades vamos vamos bien hasta aquí maestra si yo soy de Coatepec Veracruz y y el altepel Coatepetl este al inicio de de las descripciones de la fundación describen precisamente el cerro de agua y yo antes no entendía por qué ahorita que lo explica en realidad pues las montañas son los cerros y me imagino también por la vegetación que atrae en el agua efectivamente reina en las montañas hay manantiales hay ojos de agua tener una montaña es tener una gran riqueza hay diferentes árboles diferentes frutos hay madera hay roca para la construcción hay diferentes animales cuando hablamos de que hay pinos por ejemplo en una vegetación ya de tres mil metros de alta montaña esos pinos pues pueden ser pinos piñoneros ahí tenemos piñones vamos a tener ardillas la ardilla es comestible conejos en el valle de méxico el famoso conejo de poringo estos conejitos de los volcanes chiquitos preciosos venados ocelotes entonces una montaña es una riqueza tremenda el entender las nubes en esos árboles pues toda esa humedad se filtra por las raíces se va al subsuelo y vamos a tener ríos arroyos lagunas hojitos de agua manantiales pozos por eso se creía que estaban llenas de agua y existen muchas leyendas en torno y muchos mitos también a que las lagunas de las montañas conectan con el mar se tiene la creencia por ejemplo en el nevado de Toluca están los lagos del sol y de la luna en la parte superior y se creía que conectaban con el mar que iban a dar hasta el mar muchos mitos en torno a ello entonces pues la montaña te va a dar sustento totalmente o sea la montaña es generadora de vida vamos a ver algunas imágenes de lagunas con ello por ahí Juan de Torquemada señala lo siguiente al referirse a Tlalo por supuesto lo imaginaban poderoso y engendrado abundador de las aguas decían que su situación y asiento era en un monte altísimo y grandísimo en el cual se formaban y engendraban las aguas y lluvias a este Tlalo llamaban estos indios abundador de la tierra y patrón de buenos temporales su figura era de hombre y su cara de disformísimo monstruo era su imagen de color pardo que significaba la de las nubes en su mano derecha tenía una hoja de oro batido larga y voltada en lo ancho en lo alto ancha y rematada en punta aguda que era significación del relámpago que culebrea por los aires y del rayo que despide bueno se han recuperado cetros de madera no sabemos si estuvieron cubiertos con una hoja de oro batida o si los hubo de oro no se ha encontrado evidencia de ello pero por ejemplo pues aquí en el códice laúd vemos que Tlaloc trae una serpiente dorada en este caso como cetro aunque bueno pues esta coloración la vemos también en el cabello y un poco en las plumas del tocado pues no lo sabemos hay parte de ese color también en la nariz nariz de serpiente la máscara con el belfo los colmillos aquí pues rojo y blanco igual que el ojo todo puede ser pero quiero que vean como del lado derecho es la serpiente pero del lado izquierdo lo que trae es un hacha esta hacha aquí está el enmangue aquí está la la roca bueno pues es que también el hacha es como pensar en el ruido en el movimiento del hacha asociado al trueno Tlaloc es el prototipo de todos los cerros así como de los fenómenos meteorológicos en los cerros se producen y esto incluye también por ejemplo la nieve ¿no? el el mal tiempo imagínense en época prehispánica haber subido al Popocatépetl sin por supuesto el equipo que ahora se usa en alta montaña el calzado la ropa térmica nada de eso y las personas subieron y no una muchas veces aquí puedan ver ustedes algunas de las piezas que se han recuperado de volcanes como la Istaxigua esto se encontró en el pecho de la Istaxigua en el cuello miren la forma esto bueno es un instrumento musical y esto es una una figurita mi tesis de licenciatura fue justamente sobre estos cetros platicamos con diferentes alpinistas que además pues nos cuentan leyendas muy interesantes muy bonitas llama la atención cuando pues se encontró esto que parece como para tocar un tambor porque en muchas montañas de México hay alpinistas que cuentan que están en la tienda de campaña de noche y escuchan niños cantando jugando tocando el tambor bailando que es imposible o sea están hablando de niños a cuatro mil metros de altura que anden a un lado de la tienda de campaña tocando el tambor y jugando bueno pues son parte de estas leyendas que nos recuerdan a los tlaloques como los chaneques ¿no? del mundo maya que que también están en los cenotes en las este en las barrancas y que bueno pues hacen de las suyas y les cambian las cosas de lugar a las montañas subían algunos sacerdotes ataviados como tlaloc entonces estos sacerdotes están personificando a la deidad en un intento de magia inimitativa es decir me visto como la deidad en ese momento soy la deidad y tengo la fuerza de blander un cetro con forma de rayos serpiente y enviar la lluvia es una forma de pedir ese auxilio espiritual y esto se va a intercambiar por ofrendas que se van a depositar en los espacios sacralizados cuáles son estos espacios lagunas como las que están arriba del nevado de toluca como la que se formaba en el pecho de la isaxíhuac incluso templos construidos sobre los montes como el famoso monte tlaloc que tiene pues este espacio sagrado arriba que se ofrenda a cambio que se lleva a la montaña como ofrenda para pedir lluvia quien me puede decir y es tremendo terrible hay muchas cosas que se ofrendan pero hay una que pues salta a la vista yo llegué a leer en un libro que se ofrendaba incienso maíz sangre y niños exactamente y tamales también niños bebés sí niños apenas nacen dice Gabriela no nada más bebés niños que aún bebieran leche materna y bueno hay varias referencias hay quienes dicen que debían tener unos remolinos en la cabeza esto recordaría los remolinos de la laguna de Pantitlán niños que eran comprados a sus madres López de Gómara dice que se compraron muchos niños extranjeros en una gran sequía pues la gente de Teotihuacán se fue hasta Nicaragua a establecerse por el lago de Managua entonces sí bebitos en el Códice Tonalama de Obrán Tlaloc nuevamente aquí los belfos azules el ojo vean el tocado aquí arriba están las plumas de garza blanca esta parte de atavíos de papel el cetro en color azul bueno la diosa de los mantenimientos frente a él chico me corta aquí con sus maizitos y bueno pues abajo las corrientes de agua con todo lo que llevan Fabián Vázquez en los pueblos cercanos al Popo sube gente con ofrendas de todo tipo comida pulque collares los graniceros dos veces al año sí sí Fabián efectivamente le llevan hasta ropa tanto al Popo como a la Iztaccigual a la Iztaccigual le llevan hasta su peine sus aretes este me refiero a la Iztaccigual como mujer porque bueno hay una propuesta muy buena muy bonita de Stanislav Ivani Chewski un arqueólogo polaco él publica varios artículos sobre las montañas dice que los volcanes tienen género cuando hablamos de volcanes en forma cónica son masculinos como por ejemplo el pico de Orizaba o el Popocatépe pero cuando tenemos volcanes con una forma más achatada que son mujeres como la Matlalcoye o Malinche la Iztaccigual ¿no? por ejemplo bueno la Iztaccigual pues hasta tiene la forma de esta mujer dormida y bueno pues les llevan todo este tipo de ofrendas comida claro muchísimas veces este pues vamos a encontrar estas referencias con los graniceros con los graniceros a ver que mira la siguiente aquí podemos nosotros ver bueno 1998 bajo la capa de nieve por este fenómeno del niño entonces hubo alpinistas del club alpino mexicano que en esta zona conocida como el pecho reportaron que había este material arqueológico aquí se formaba una laguna que hay un glaciar y esta denuncia fue atendida por el doctor Ismael Arturo Montero García y el doctor Stanislav Manichewski y bajaron pues este material ese material fue el que tuve la fortuna pues de analizar para mi tesis estas piezas salieron del punto más alto del Istaxigual a 5286 metros por esta razón pues se considera un hallazgo de la alta montaña como pueden ver ustedes aquí ya no hay vegetación o sea la vegetación termina aquí abajito después de los 3200 metros ya no se ve esa vegetación pues hasta allá llegaron esos sacerdotes ataviados como Tlaloc a pedir lluvia aquí podemos ver diferentes cetros recuperados por el Club Alpino Mexicano unos muy grandes miren son cetros de madera madera propia de los árboles que hay pues en estos volcanes el pecho es la más alta de las cimas de la Istaxigual y fue localizada por los integrantes del Club Alpino Mexicano el 4 de mayo de 1983 entonces estos bastones o báculos se van a entender como la insignia de poder asociada por supuesto a una jerarquía religiosa y social en esta imagen de Teotihuacán vemos igual un Tlaloc que trae una gran serpiente como cetro entre sus manos pero que aquí fíjense muy bien por favor el rostro central es Tlaloc se ve una mano sosteniendo el cetro y otra mano está agarrando una ollita que trae también su rostro este es un Tlaloque los Tlaloques traen las ollas de agua aquí su tocado es diferente triangular ahora bien muchos de los sitios que están en la Iztaccigua del Popocatépetl se conocen desde el siglo 19 y fueron descritos por el viajero francés de Sire de Charney Charney encontró cantidad de cerámica que representaba estos Tlaloques miren es como la ollita que les mostraba en la imagen de Teotihuacán es una olla de agua y sobre la olla está el rostro del Tlaloque con sus Belfos y demás el Tlaloque está cargando la olla a veces tiene hasta los piecitos ya lo veremos este tipo de cerámica fue descrita por de Sire de Charney como cerámica de los volcanes y aquí lo que se está recreando es un santuario llamado Nahualac donde se sigue formando yendo una laguna donde al centro hay un adoratorio que pareciera flotar ahí pueden ver ustedes una fotografía de Sire de Charney otro de estos vasos miren que interesante los Belfos la forma del tocado que ya veíamos de Sire de Charney fue guiado por indígenas de la región exploran Nahualac y la Iztaccigual en el siglo XIX en 1857 1888 y dicen que bajó con recuas de mulas pues cientos de piezas estas piezas estudiadas por José Luis Lorenzo fueron ubicadas en el posclásico temprano esto es de los años 900 a 1200 Charney explorador arqueólogo fotógrafo francés un pionero de la fotografía arqueológica hace un segundo viaje a México patrocinado por la Comisión Científica de París y pues fue cuando conoció los volcanes y bajó esta enorme cantidad de materiales de ellos miren que cosa más bella es Nahualac es precioso subir a Nahualac como queda este gran espejo de agua aquí el adoratorio cuadrangular los árboles aquí podemos ver en esta olla esta pieza es maravillosa porque no solamente está el rostro de Tlalocke vean lo que les digo aquí están sus piernas ya se fijaron sus piecitos y sus brazos o sea trae cargada en su espalda una enorme enorme olla en comparación con su tamaño ahora si vemos nosotros de frente la pieza pues este Tlalocke aquí con su mano derecha tiene detenida esta serpiente como cetro en este ritual de propiciación climática los hombres están buscando el sustento son pueblos agrícolas que dependen pues totalmente de la lluvia y bueno aquí vemos otro dibujo de José Luis Lorenzo que reproduce un grabado de Charney y vean como todas estas ollitas tienen asas retorcidas las caras de los Tlalocke como están aquí pues muy muy evidentes esas figuras aquí se ven pues totalmente recuerda mucho esta la vasija de pez hoy en día Anahualac se siguen subiendo flores veladoras y nos lo consideran un sitio sagrado suben para abrir y cerrar los ciclos de siembra para agradecer las cosechas para pedir protección para sus campos de cultivo suben en día de muertos para hablar con los ancestros en fin hay un culto que no ha cesado que sigue que sigue vivo que ahí está presente Nahualac entonces pues fue excavado por primera vez en el siglo 19 1880 por decir el charnet quien extrajo alrededor de 800 piezas de cerámica imagínense nada más o sea 800 en un contexto arqueológico son muchísimas ahora a esa altura arriba del volcán esto es brutal y se encuentran en el museo del hombre en París y en el national museum of the american indian en washington estados unidos los museos del smithsonia ahí están las piezas de decir el charnet hasta aquí pues no sé si hay alguna duda algún comentario si vamos bien con Tlaloc Fabián Vázquez todos se lo llevaron sí al menos las piezas están en museos y podemos saber de ellas bueno vamos a dar nuestro receso y volvemos para hablar de los tlaloc les pregunto si hay algún comentario o algo que quieran preguntar o agregar antes de irnos a receso todo todo bien todo bien tlaloc todo bien dice ricardo perfecto bueno pues son las ocho catorce nos vemos en veinte minutos ocho treinta y cuatro tengo grabación muy bien pues continuamos con la segunda parte de esta sesión sobre los dioses del agua vamos a continuar ahora con los tlaloque que ya habíamos pues empezado a platicar de ellos los tlaloques son dioses menores son los pequeños dioses del agua que van a ayudar a tlaloc que van a cargar las ollas que contienen las diferentes clases de lluvia y bueno pues estos personajes se definen como pequeños divinos enanos corcobados contrahechos están en las cuatro esquinas del mundo producen los truenos y los relámpagos con los golpes que dan sobre sus ollas con palos para romperlas y al romper sus ollas dejar caer estos diferentes tipos de lluvia de los cuales va a depender la fortuna de la siembra en el codice florentino vamos a encontrar diferentes tlaloques y pues algunos de ellos tienen nombre por ejemplo aquí podemos ver a napatecutli napatecutli uno de los tlaloques vemos este tocado característico que ya he mencionado las gotas de hule en el báculo en la indumentaria otro de los tlaloques por ejemplo era opoxtli fíjense como opoxtli igual trae el tocado a los dioses de la lluvia las gotas un color pues cenizo aquí especial puede estar relacionado con esas nubes cargadas de agua que ya mencionábamos bueno un cetro diferente que tiene aquí unas puntas esto tiene que ver nos dice el doctor Miguel León Partilla con que opoxtli es uno de los dioses de la lluvia era el patrono de los pescadores y de los asadores lacustres entonces ese cetro es un arma que él inventó para pescar vemos del códice florentino cómo va aquí este pescador en su canoa llevando esta gran red donde además si se dan cuenta va atrapando pez volador miren qué bonitos estos peces con las aletas como alitas fíjense cómo está aquí vean cómo hay este cetro cómo los pescadores se acercan hacia él este que está aquí adelante pues trae la red los de atrás traen los remos y este último trae este instrumento con diferentes puntas escribió sagún sobre él otro demonio adoraron vuestros antepasados al cual llamaron opushli y dijeron que era el dios de los pescadores y que de él habían procedido todos los instrumentos del pescar por esta causa todos los pescadores cada un año le hacían fiesta y le honraban a opushli se le atribuye entonces la invención de los remos y de los implementos necesarios para pescar como son las redes y un arpón de tres puntas llamado minacachali se considera que opushli fue el primero en usar redes para cazar aves esta imagen del codice florentino sumamente interesante nos muestra como dentro de la laguna fíjense están estos postes con esas redes para atrapar a las aves y bueno aquí también se tiene esta representación del minacachali o arpón de tres puntas vemos que este personaje lo tiene aquí y que sirve es igual para atrapar aves como pudo ser usado para atrapar peces entonces los laloques no solamente envían las diferentes clases de lluvia sino que son dioses de los pescadores y de otros espacios pues obviamente que tienen que ver con el ámbito acuático otra representación del florentino bellísima el pez grande se come al chico ¿no? aquí este otro pez alargado en su fiesta la fiesta los laloques una de ellas era etzal cualistri comida de etzales y se habla de que durante la fiesta de etzal cualistri los pescadores de xochimilco le ofrecían pulque peces copal palomitas de maíz yautri la llamada hierba de nubes comida entre otras cosas este es el yautri el yautri o pericón tarjeta es lúcida su nombre científico también se conoce como hierba de tlaloc ¿para qué se usa el yautri o pericón? ¿quién de ustedes me puede decir dónde han visto el yautri dónde han probado yautri o si han usado yautri? a ver voy al chat es el de las cruces sí Liliana efectivamente es el de las cruces las cruces de pericón ¿en qué tradicional platillo mexicano que nos venden en vasitos en muchos puestos riquísimos ¿en qué se usa el yautri? tiene un aroma delicioso cuando vean yautri cómprenlo córtenlo las florecitas las pueden cortar a tijera y las dejan secar las guardan en un en un frasquito las cruces son para protección por supuesto anís tiene ese aroma sí Gabriela tiene un aroma anisado te usen los esquites y ayuda a que se ponga amarillito el maíz ahí están las cruces el yautri crece en estas montañas en estas montañas de las cuales pues lo que es el patrón y anuncian el tiempo de siembra es la promesa del maíz que ya viene el corte del maíz el yautri se ofrendaba a Tlaloc dice Gabriela hacen un licor un licor un licor un licuado un que Gabriela bueno Tlaloc es uno de los dioses más poderosos más importantes en la época prehispánica decían los franciscanos que acabar con su culto era algo muy complicado que solamente alguien con un poder tan grande como San Miguel Arcángel podría con Tlaloc recuerdan estas imágenes de San Miguel Arcángel venciendo al demonio el demonio personificado como un dragón como un gran reptil aplastándolo bueno pues se comparó con Tlaloc entonces como a Tlaloc se le ofrendaba toda esta cantidad de Yautri se buscó canalizar esos cultivos de Yautri para dirigirlos a San Miguel Arcángel y el 29 de septiembre que es día de San Miguel se empezaron a colocar estas cruces de Yautri para proteger las miltas y las casas porque dicen que ese día el demonio anda suelto no es que haya ningún demonio suelto ni mucho menos que sucede que es la época del Tepe Ilwit la fiesta de los cerros la fiesta más grande de Tlaloc en el Tepe Ilwit se ofrendaba el Yautri entonces de esa manera se quiso borrar la memoria histórica y ahora las florecitas de Yautri se convierten en cruces propias de la devoción católica y se usan para proteger contra el demonio ¿quién es ese demonio? pues Tlaloc entonces ya en vez de ofrezlárselos a Tlaloc ahora nos protege de bueno pues funcionó bastante bien porque se ha olvidado mucho de dónde venía a ver veo en el chat que me aclara Gabriela hacen una bebida que tiene sabor miel y anís qué delicia Liliana Sánchez ¿alguna relación con la Santa Muerte? no Liliana no lo sé no no he visto el Yautri asociado a la Santa Muerte pero sí a San Miguel Arcángel en Puebla y Tlaxcala no bueno estas cruces son tremendas desde Xochimilco este vamos a encontrar en los mercados de Xochimilco que te venden unos ramotes de de Yautli incluso para días de muertos se vende bastante bueno el Yautli fue una planta común usada para diferentes enfermedades relacionadas con los dioses de la lluvia estas son algunas no son todas algunas de las enfermedades que reseña Bernardo Ortiz de Montellano en este libro de medicina salud y nutrición aztecas fíjense vamos a ver un poco qué pasa con estas enfermedades la primera se llama teococolistli el teococolistli enfermedad del dios o enfermedad divina considerada por los españoles como equivalente a la lepra en general asociada a tlaloc observaciones podía ser causada por romper el ayuno de atamal cualistli romper un ayuno ya ven que hemos platicado que los ritos pues es un intercambio de favores donde no puede haber errores porque esto puede ser nefasto entonces romper un ayuno podía traer una enfermedad como la lepra luego viene coa si huistli coa de coa serpiente rigidez de la serpiente equivalente a la gota la parálisis y la rigidez atribuido a tlaloc y los tlaloc observaciones asociada con el frío la humedad la violación del ritual para la elaboración del pulque y los vientos que salían de las cuevas entonces esta rigidez como gota como parálisis facial o parálisis de algún miembro son por los vientos que salen de esas cuevas o porque se violó este ritual para elaborar el pulque después viene a temalistli hinchazón debida al agua equivalente al edema bubas hinchazón asociada a tlaloc seguimos con atona weasley una fiebre acuática equivalente a la fiebre intermitente de que tal vez sea malaria asociada a los tlaloc y una de las observaciones es flema en el pecho yo creo que eso tuve el atona weasley por eso no podía empezar el curso está no está muy mal aquí la ida de un rayo intrusión aquí está más severo equivalente a la epilepsia locura e insania o demencia asociada a los tlaloc observaciones flema en el pecho y posesión a través del rayo otra de ellas es netla huite kilistri cuando se es golpeado por un rayo equivalente a la muerte por un rayo asociada a tlaloc pero también puede ser enviada por chalchutlí bueno esto es una pequeña probadita de todas esas enfermedades que podían estar relacionadas con tlaloc en algunas de ellas pues se utilizaba el pericón como medicina recordemos y lo hablaba desde la primera clase que los destinos de las personas están regidos por los dioses aquí tenemos a tlaloc a ese san miguel miren aquí por ejemplo está venciendo al leviatán a este reptil de las siete cabezas ¿no? y así se amarran las crucecitas en las milpas en las puertas de las casas ¿las han visto? dice Lisbeth sí ¿en dónde Lisbeth dónde has visto esas cruces? en Tlayacapan Morelos claro que sí uy es un culto tremendo el que se da en Morelos del muy bien hemos hablado en a diferentes momentos de el calendario Don Alamate de dieciocho meses de veinte días más los cinco días de Montemi de estos meses seis de los dieciocho meses estaban dedicados a los dioses del agua fíjense el año hablábamos que con Sagún ¿no? se dice que el año comenzaba el dos de febrero pero cuando Sagún escribe su obra estaba vigente el calendario Juliano por Julio César se manda a hacer la corrección ¿no? con el el Papa Gregorio doce del calendario y se dan cuenta que había un desfase de diez días entonces bueno aquí en esta propuesta ya está ajustado el año a empezar el doce de febrero ese año que veíamos que empieza en Cipacli y termina en Chochit o Flor bueno pues aquí Atcahualo la primera fiesta está dedicada a Tlaloc y los Tlaloc luego viene Tosostontli en marzo abril ya con las lluvias a punto de reventar ¿no? Etzalcualistli pues plena época de lluvias desde el veintitrés de mayo claro aquí me salté por ejemplo Tosostli Toshcat ya veíamos Toshcat con con este Toscatlipoca ¿no? después de mayo junio que es una temporada de lluvias total viene la fiesta Tecu Tecuil Huitontli Etzalcualistli primero comida de etzales luego Tecuil Huitontli y después de ahí nos vamos hasta octubre Tepeil Huitontli Atemosli en diciembre prácticamente hoy estamos cerrando Panket Chalistli y mañana el siguiente mes que es con el que acabaremos el año es Atemosli Vemos por ejemplo aquí pues una representación de esa primera que es Atcahualo en el Codice Borbónico las ofrendas de maíces Atcahualo es la época seca del año entonces su nombre se va a entender como el agua dejada o el agua cesada y por lo mismo pues se ofrecen maíces tiernos y lechosos que tienen mucha agua contenida y está dedicada a Tlalo como dios de la lluvia y de los cerros a los Tlaloque y a Chalchutlí Ahora en el Códice Florentino pues aquí podemos ver cómo llevan con estos estandartes y con estas talegas de Copal llevan a un niño en Andas a ser sacrificado sobre el monte en el libro de Sagún Atcahualo o Coahuitleoc se señala lo siguiente en este mes mataban muchos hijos muchos niños sacrificabanlos en muchos lugares en las cumbres en las cumbres de los montes sacándoles los corazones a honra de los dioses del agua para que les diese agua o lluvia a los niños que mataban componíanlos de ricos atavíos para llevarlos a matar y los llevaban en unas literas sobre los hombros bueno pues aquí podemos ver cómo sería esa famosa litera sobre los hombros Atcahualo febrero marzo se sacrifican los niños que se suben a los montes o se llevan al sumidero de la laguna de Pantitlán que bueno pues ya la laguna como tal no existe está todo eso entubado lo que les mencionaba el otro mes el salco alistli se ha traducido como la comida de poleadas de frijol y aquí los corazones de las personas que fueron sacrificadas en honor de los taloque se llevaban a arrojar a un remolino que se formaba en la laguna de México muy probablemente pues Pantitlán tenía no solo la fama sino espacios donde se podían ver pues estas construcciones sagradas aquí vemos esos remolinos en Pantitlán como están aquí en las canoas acercándose este tocado de amate con plumas de garza aquí en el templo mayor bueno pues cuál es el área que le corresponde a cada quien y podemos notar una diferencia entre estas caritas que son los tlaloques el papel goteado con hule el tocado propio de la lluvia las ideas de la lluvia del agua cómo se está aquí ofrendando este bueno dando a las personas ¿no? tortillas aquí parece una iguana o algo así en fin a las personas uy espérenme porque se me fue bueno en este mapa vemos dónde estaba la laguna de Pantitlán para ubicarnos nosotros el norte de la ciudad de México aquí está la sierra de Guadalupe aquí está la basílica abajo hacia el Tepeyaga está el Yohaltecatl o cerro del este Yohalit la noche Yohaltecatl del enemigo y con el número cuatro pues podemos ver la laguna o sumidero de Pantitlán Mencionaba también Tosostontli Tosostontli la que se pide lluvia Tosostontli la pequeña velación de acuerdo con Sagún se hacían fiestas para Cuatlicue y Cuatantona ya veremos Cuatlicue el domingo Cuatlicue con Oshliko y Olchauqui ¿no? que eran las patronas de los Shoshimanke o cultivadores de las flores Entonces Tlaloc y los Tlaloc protegen a los cultivadores de la flor Te rindan la espera por los primeros brotes de maíz del año Han crecido las flores Corresponde a la primavera Aquí vemos cómo se están cortando las flores Y bueno pues llegamos a otra de esas fiestas a los dioses del agua y de la lluvia y aquí tenemos una llamada Tecuirhuitontli Esta veintena estaba dedicada a Huistosigual la hermana mayor de los Tlaloc que los Tlaloc además ignoraron y es la diosa del agua salada Así como vimos con Tezcatlipoca que un caudillo pues iba a ser como la imagen viviente en representación de su madre pues aquí mismo podemos ver esa asociación Huistosigual es la señora de la agua salada del mar de los de los salineros entonces pues se sacrificaba a una mujer vestida como ella las mujeres y las hijas de los salineros bailaban toda la noche alrededor de ella todo su tocado blanco con las gotas de hule podemos ver en su indumentaria estas olas de agua seguimos con Pepe con esta fiesta que ya pues había mencionado ¿no? que es cuando viene ya el levantamiento de la cosecha los días de muertos ¿no? a finales de octubre lo primerito que se corta del campo de cultivo va para los dioses para los ancestros después ya es para los hombres y aquí haciendo énfasis en que las montañas son proveedoras de vida dadoras de agua también debemos recordar los deshielos los deshielos van a formar estos lagos naturales en diferentes alturas de la montaña algún menciona la deificación a algunos montes y volcanes como el Estaxigual el Pocatépetl la Malinche y el Nevado de Toluca a los cuales iban cada año a ofrecerles sacrificios a los dioses del agua sobre todo quienes sufrían padecimientos como la gota el embaramiento o encogimiento de alguna parte del cuerpo o se habían visto en peligro de ahogarse quienes padecían estos males pedían a los sacerdotes correspondientes les hicieran las figuras de los montes en masa hecha con semilla de su ali o amaranto para ataviarlas como a sus dioses y ofrecerles papel goteado con hule y calabazos en los cuales vertían pulque llamado chilacayotes como chilacayotes hayo tortuga camarón a esos cerros de masa se les hacían dientes con pepitas de calabaza como ojos se colocan dos de estos frijoles muy grandes llamados ayocotes y se vestían esos cerros de masa con papel goteado con hule para ofrendarlos bueno pues ahí hay otra imagen del códice florentino donde vemos aquí a chalchutlicue separadita luego capítulo veintiuno fíjense chalchutlicue está estas borlas en la cabeza y el tocado de confeccionado como a la medida del cuerpo no traen otra cosa más que su tocado que los identifica como deidades de la lluvia y el papel goteado con hule ahí hay tres tlaloques bueno si es que se considera chalchutlicue es esta luego iztactepet la sierra blanca o la sierra nevada hay hule goteado en diferentes espacios y la matlalcuelle de la sierra de tlaxcala pregunta maestra si si reina adelante este cuando dice gote goteado hule goteado o goteado de hule exactamente no le entiendo ahí que es de la mate o como está esto el papel amate se hace con la corteza de diferentes árboles el conote rojo el conote mora aquí está hecho el papel con esta resina este caucho que sale del árbol del hule del árbol de hule muy bien árbol de hule ese caucho gotado negro quemado si muchas gracias para servirte reina bueno aquí vemos en guerrero en xalpatlahuac como se siguen haciendo tamales de soali o tamales de guautli de amaranto para pedir lluvia bien prehispánico esto miren aquí en el codice indobonensis podemos ver cómo representaron a los volcanes por ejemplo el popocatepec tiene aquí una fumarola popoca hecha y hecha humo tepec el cerro que hecha y hecha humo y esta sigua la mujer blanca aquí está su cumbre camalinche la de las faldas azules el pico de orizaba bueno el pico de orizaba es la más alta cumbre que tenemos en méxico tiene aproximadamente 5700 metros sobre el nivel del mar vamos con otra fiesta esta fiesta es la bajada de las aguas veintena dedicada a tlaloc los tlaloque chalchutlicu en el codice teletriano remensis vemos a este como pues podría ser un tlaloque por el tamañito los belfos el tocado del que salen las plumas blancas de garza este chorro de agua lleno de caracoles y chalchiguis y bueno pues también aquí vemos otra representación donde están pues estas plantas atadas donde está el papel amate pintado de azul y goteado donde está pues laloque la mano derecha agarrando una olla de la que se sale agua la mano izquierda el rayo que blande y esta actitud fecundante de la lluvia que ha mandado se hacían entonces las figuras de los montes en este caso llamadas de pictótono y bueno pues estas ideas de lluvia cayendo de gotas de lluvia pues son maravillosas es como haber dejado constancia de que pues estaba haciendo esta ritualidad ahora bien además de la serpiente del pez a los dioses del agua se les asoció con otros animales como las ranas esta pieza fabulosa miren como es una ranita aquí están sus zancas pero tiene en la parte superior de la cabeza la cara de Tlaloc la pieza está en el museo de Viena y no recuerda que el croar de las ranas ha sido interpretado por algunas sociedades como una total llamada de lluvia y hablando pues de esas ranas resulta que en México hay una rana la especie Litovates Tlaloc que es conocida como la rana de Tlaloc por eso Tlaloc fíjense que interesante esta rana que están viendo aquí es la rana de Tlaloc una especie endémica de la cuenca de México también conocida como rana de lluvia ya que en la temporada de lluvia es que empiezan a reproducirse a crecer esos escarabajos escarabajos perdón este ay como se llama cuando como los ajolotes cuando están recién nacidos anfibios sí pero esos anfibios cuando están chiquititos tienen un nombre muy específico tepocates tepocates no lo había escuchado Diego como renacuajos en Durango les llaman tepocates hay muchas gracias por el dato pues sí son como los renacuajos pues en temporada de lluvia es cuando se van a tener todas esas presencias ¿no? de los sapos y que se considera que ese croar está llamando la lluvia conocida desde época prehispánica la rana de Tlaloc vemos esas ranas miren qué hermosura en el templo mayor Matos Moctezuma señala ¿no? ahí en la fachada principal al lado del templo de Tlaloc hay ofrendas que evidencian la relación con el medio acuático como es el caso de la ofrenda número cuarenta y uno que forma parte del altar de ranas un pequeño adoratorio donde muestra en su parte superior estos dos batracios esta ofrenda es sumamente especial se encontró dentro de esa caja de piedra esa caja vean como en la parte superior está el rostro de Tlaloc aquí están sus ojos los belfos los colmillos en su interior se hallaron dos máscaras que recuerdan el estilo mezcala acompañadas de dos canoas pequeñas de piedra con remos guías y arpones para la pesca junto con caracoles y conchas además de peces elaborados en concha nácar no sé si los alcancen a ver le voy a dar zoom es una preciosidad vean ustedes aquí hay un pececito esta es la canoa aquí se ve un remo este instrumento que ya veíamos con oposh para la pesca miren aquí hay una especie también de tortuga una serpiente bueno la cantidad de cuentas de jadeita y de otras rocas otra serpiente aquí esta máscara tipo mezcala y más serpientes en esta parte de abajo una ofrenda bellísima y la vemos aquí ya separada vean cómo están esas canoas esos pececitos aquí sino peces tortugas ranas sapos todos ellos vinculados con el inframundo acuátrico ahora bien hay otro animal que está asociado atlaloc y ese animal es el famoso aguisote el aguisote que es descrito también por Bernardino de Sagún y que bueno ha sido comparado como con un perro acuático con una nutria y aquí lo vemos sería este que estoy señalando a ver lo voy a ampliar aquí está esta especie de nutio perro que tiene una cola larguísima pero tiene características muy especiales es un dios no Diego no es un dios es un animal mitológico que se cree que lleva al pues al tlalocan a quienes han sido designados para servir a tlaloc el aguisote era un animal temido animal mitológico la doctora Bertina Olmedo dice que es un perro acuático que se caracteriza por tener una mano humana en el extremo de su cola miren aquí tenemos al aguisote en esta escultura fabulosa pero en la parte de abajo de la escultura se puede ver esta gran cola que da muchas muchas vueltas y termina en una mano si ustedes se dan cuenta que hay cinco dedos como una mano humana está en antropología sí está en el museo nacional de antropología esta esta pieza maravillosa la función del aguisote era con esa mano que tiene en la cola atrapar a los hombres y ahogarlos entonces cuando estos hombres se ahogaban se van a ir pues al señorío de tlaloc de los tlaloques para servir para servirles a ellos el aguisote no mata al azar sus víctimas ya han sido seleccionadas por las deidades del agua y se cree que el aguisote emitía como como chillidos que podían hacer que se confundiera con un bebé y bueno pues aquí en el códice florentino vemos como este hombre ya lo ha hecho caer de su canoa y miren ahí está ese perro de agua pero había diferentes señales que podían indicar si una persona se había ahogado por alguna otra causa o si el aguisote había realmente ido por él entonces este aguisote que atrae a los pescadores llorando como bebé o moviéndose como un pez al ahogar a estos hombres iba a quitarles las uñas los dientes bueno algunos dicen que hasta los ojos y aparecían tres días después ahogados ya sin las uñas los dientes o los ojos esto significaba que el aguisote se los había llevado no que se hubiesen ahogado por alguna otra causa fíjense nada más no que miedo el ser llevado por un aguisote Bernardino de Sagún señalaba señalaba que el aguisote era del tamaño de un perro con las orejas puntiagudas con las manos como de mapache o mono que su cubierta era de un pelambre de color gris oscuro a negro de consistencia muy resbalosa y que parecían hechos de hule por eso el compararlos también con las nutrias las leyendas de los aguisotes como de las sirenas están muy presentes en zonas lacustres como camino a Toluca la región de Lerma Santiago del río Lerma pues ahí hay muchas historias de esto habían escuchado de la huizote si maestra como el emperador azteca huizote de ahí muy bien exacto como el emperador huizote y no holanderos dice no Liliana si que más habían oído de la huizote de que más se acuerdan maestra no lo usaban como un un menú periódico si claro que si reina el hijo del huizote exactamente si su figura trascendió fronteras según señala también lo siguiente en medio del oleaje espumoso la víctima se hundía en el agua y la huizote la llevaba hasta su cueva debajo del agua donde donde le arrancaba los ojos los dientes y las uñas posteriormente cuando el cadáver era arrojado a la superficie los únicos autorizados para recogerlo eran los sacerdotes de Tlaloc ya que debían sepultarlo en alguno de los cuatro templos dedicados a él no se incineraba se va a esos templos aquí está esta lápida que tiene el nombre del Tlatoani Mexica a huizol fíjense como este perrito de agua aquí abajo se ve su cola enredadita con la mano está rodeado de una corriente de agua fue el octavo Tlatoani de Tenochtitlán de mil cuatrocientos ochenta y seis a mil quinientos dos voy a ampliar un poquito la imagen miren ahí está la manita como vemos los dioses no trabajan solos van a estar asociados a diferentes animales nosotros veíamos a Tezcatlipoca con este gran jaguar con el búho a Quetzalcóat bueno pues por supuesto el Quetzal y la serpiente ¿no? en su manifestación de Jecat pues con las aves el pico que van ahí a a tener bueno en el caso de las deidades del agua la asociación de Tlaloc y los Tlaloc es muy clara con la serpiente con las ranas y en este caso con un animal mítico que es el abuisote los dioses tienen nahuales ah bueno y con Quetzalcóat faltó mencionar a Xoloc el perro negro ¿no? el gemelo divino los dioses tienen nahuales y tienen la facultad de transmutarse en en ellos de transformarse y de esa manera pues también están presentes en en la tierra cumpliendo sus designios hasta aquí vamos bien todo bien todo en orden gracias ricardo víctor bueno pues continuamos gracias Diego con otra deidad del agua se trata de chalchutlicue chalchutlicue la de la falda de jadeíta también llamada acueteyot olas de agua aposonalot espuma de agua en el códice florentino vemos su imagen vean como su huipil y su enredo llevan colas de agua cuentas de jade cuentas verdes aquí de jade su collar el yautli como le están cantando están ofrendando música chalchutlicue chalchutlicue se me fue la hue chalchutlicue jade enredo el enredo con jades fíjense muy bien las borlas que tiene en su tocado chalchutlicue tiene poder sobre las aguas terrestres como son los lagos y las lagunas y vemos pues ese fabuloso monolito que se localizó en torno a la plaza de la pirámide de la luna en Teotihuacán ¿en qué foto más interesante como estaba ahí esta gran pieza ¿dónde está esa escultura monolítica? ¿en dónde la podemos ver? oiga no me he visto lo del chat avísenme cuando pases en el chat en Teo sí Lisbeth a ver tengo alguien en sala esperando no a todos les voy dando acceso conforme los veo les doy acceso pero ya está ¿no? Gabriela Farkas ¿ya está conectada? sí 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 si de repente hay algo en el chat o cualquier cosa y no los veo porque pues estoy metida en la clase me avisan porfa para atenderlos a ver acá que tenemos sala Teotihuacana museo de antropología en Teotihuacana hay una copia más pequeña en mil ochocientos ochenta y ocho Leopoldo Batres que era este arqueólogo del porfiriato es quien se encargó de llevar la escultura de Chalchutlicue al museo nacional en el centro de la ciudad de México dicen que pasó meses en la puerta por no sé qué para mitología necesaria para que ingresara al salón de monolitos aquí la vemos miren acá atrás aquí anda la piedra de quiso y muchas piezas que después fueron llevadas de esta galería pues al al museo nacional de antropología cuando se construye por el arquitecto Pedro Ramírez Vázquez y en mil novecientos sesenta y cuatro entonces pues ya se lleva aquí al bosque de Chapultepec efectivamente pues a la sala teotihuacana una escultura maravillosa tres punto diecinueve metros de alto una base casi cuadrada un peso de dieciséis toneladas es una pieza sin duda alguna excepcional ya ayer hablábamos de cómo pues estos basamentos ¿no? del sol y de la luna estaban dedicados a a los dioses del agua esos dioses del sustento pero no de no de forma exclusiva ¿no? sino que fue una principal dedicación nada más bueno pues a Chalchutlicue la invocaban los navegantes los pescadores los que comerciaban sobre el agua y vamos a ver cómo trae esa escultura miren ese con borlas estas grandes borlas que caen de su tocado y alcanzarán a ver en la parte de atrás el papel amate plisado y bueno acá su cabello ¿no? también con estas borlitas duda si tenía poder sobre las aguas terrestres ¿no debió tener una mayor importancia en áreas como Xochimilco? sí Ricardo seguramente seguramente hay piezas en Cuaylama en esta zona arqueológica cerca de Xochimilco y en el museo de Santa Cruz Acalpijca que nos refieren a Chalchutlicue y a Plalo ¿sí? por supuesto y además Xochimilco pues cuando hablamos de comercio en el agua pues Xochimilco me parece el ejemplo más espléndido como las personas van en sus canoas hoy en día vendiéndote flores y elotes y pulque pues sí también los constructores de de canoas y seguramente hubo una gran gran devoción ahora pues hay muchas cosas que se perdieron porque por ejemplo pues el ex convento de Fray Bernardino de Siena está sobre vestigios prehispánicos Chalchutlicue lleva entonces este que y el Amakwishpali Amakwishpali es el nombre de estos adornos de papel plisado que ya habíamos mencionado que los vimos con los Tlalokes Amakwishpali Amat Amate Kwishpali ese tocado miren esta otra pieza esta Chalchutlicue se encontró en San Ángel en la Casa del Risco aquí se ve justamente ¿no? este tocado las largas trenzas el Keshkemil y la falda con un brocado precioso con motivos trapezoidales está sujeto con una faja esa faja termina es como si se amarrara una serpiente el cascabel voy a ampliar la imagen miren aquí se ven los crócalos la cabecita de la serpiente y todo ese brocado con grecas es una pieza maravillosa hasta abajo pues sus chalchiguis ¿no? Cecilio Robelo dice que su huipil y sus enaguas eran de color azul claro y presentaban tiras de caracolitos de mar y además sus sandalias eran de color blanco esta es otra representación en el códice borbónico y bueno pues sagún dice que llevaba un collar de piedras preciosas con un medallón de oro si ustedes se dan cuenta aquí en el códice borbónico se ve que pende este collar con este gran disco dorado y bueno tiene mucho más detalles una corona de papel pintada de azul aquí está que ya la hemos visto con plumas verdes y borlas hasta el colodrillo estas borlitas como la escultura de piedra ya las vieron como están aquí estas bolas ya cuando vimos en la escultura cuando las pudimos identificar en la escultura aquí está mucho más fácil el papel plisado pintado de azul goteado con hule también aquí al frente en su cetro igual los papeles con hule está sentada en una especie de trono y de ese trono sale una corriente de agua donde además vemos la vida el agua que hace posible la vida estos individuos ahí sonrientes nadando y bueno pues parte de lo que se le está llevando como ofrendas esta es otra escultura que bueno y lo estoy aquí un poco nuevamente retomando a la doctora Beatriz Barba que ella sugiere la posibilidad de que hubiera representaciones de barro que daten de incluso el periodo preclásico seguramente las hubo pero que no sabemos cómo reconocerla porque la característica fundamental es ardía y se refiere al color azul de sus vestimentas a la falda de cuentas verdes y bueno a otros detalles como lo que ya veíamos estas borras aquí que penden esta es nuestra diosa Shalchutlicue diosa del agua con esto termino las deidades acuáticas las deidades de la lluvia del agua no sé si hay alguna pregunta si quedó todo claro con los dioses que vimos hoy todo claro dice Ricardo muchísimas gracias todo bien también dice Víctor dice no de mi parte Diego ok todo muy interesante Lilo Landeros que bueno que sea de su interés que vayamos avanzando en toda esta cosmovisión del mundo mesoamericano en todo este panteón de dioses miren que hemos visto ya varios muy diferentes Lisbeth dice todo bien maestra que bueno Lisbeth me da muchísimo gusto Liliana Sánchez dice maravilloso ay Liliana muchas gracias que bueno que sea de su interés y que le sirva porque pues estos dioses están presentes en todo momento o sea en cuántos museos en cuántos escenarios no nos vamos a encontrar de repente una una escultura de huehueteo de en fin y se reina todo bien excelente bueno pues terminamos entonces la sesión de hoy y nos vemos mañana nuevamente muchas gracias a todos que descansen gracias maestra gracias maestra gracias gracias gracias